RCC Noticias de Última Hora No se han reportado ningún accidente de tránsito, por lo menos las comisarías, ninguna persona se han acercado para reportar hechos de lesiones graves, accidentes. El día de ayer nuevamente el personal policial de la colonia Neuland detuvo a una persona que poseía orden de detención en un control que se realizó en la parada de ONU de la empresa NASA. Esas fueron las novedades que tuvimos hasta ahora. Actualmente se encuentran tres personas privadas de libertad en la celda, dos femeninas y un masculino. Hoy fueron remitidos dos personas de sexo masculino a la penitenciaría de Concepción. Los hechos que ocurren acá en el departamento de Boquerón, la mayoría son remitidas a la penitenciaría de Concepción. En su efecto, las personas que cuentan con órdenes de captura a nivel país son remitidas en las penitenciarías que han dictado el juez de la causa. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!